Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Blanca Buchar, yo soy diseñadora de accesorios. En el día de hoy voy a invitarlos a hacer un accesorio que en este momento no está aquí, pero es un maxi collar, es un collar enorme, grande, muy muy bonito, de color verde con piedras jade. Este collar es como para las mujeres que les gusta, no sé, mostrar sin ponerse, muy muy bonito. Ya los voy a dejar entonces con los materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para hacer el maxi collar entonces necesitamos, bueno ya vimos los materiales, pero entonces vamos a empezar con el dije. Entonces, el dije grandote este hermoso divino en bronce con baño en oro. Se cogen las tres argollas grandecitas, la pinza, ese es el kit básico que siempre tienen que tener cuando hacen bisutería. Entonces, se coge con la pinza punta redonda, esto como es, o sea, esto no tiene un, como se dice, un, o sea, esto es como disfuncional, mejor dicho. Aquí no hay un derecho, aquí no hay un derecho, no hay nada, entonces yo lo voy a coger por esta argollita. Entonces, vamos a ponerle, 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 vamos a ponerle el dije, el pectoral, se vuelve a cerrar, que quede perfectamente cerrado. Siempre tienen que quedar muy, muy bien cerrado. Y voy a hacer el mismo procedimiento con las otras dos argollas, porque como es un dije tan grande, pues necesita tener, o sea, que no se esté moviendo tanto para arriba y para abajo, porque pues tampoco, tampoco queda muy, muy bonito. Entonces, una, dos, la otra argolla, ya les dije, se abre de lado, porque si se abre hacia los extremos pierde su forma redonda en el momento de cerrar la argolla. Bueno, esto queda más o menos así, queda algo así, precioso, esa es la parte de acá del collar. Entonces, vamos a hacer la parte de acá de arribita. Entonces, tenemos los jade, perdón, en este caso son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Estos dos vamos a escogerlas, vamos a tomarlas para los aretes, lo hacemos ahora adelante. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber siete a un lado y siete a otro lado. Entonces, se separan, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, siete, siete y siete. Se van a separar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la guaya, estas son dos guayas, dos tiras de guaya, de 45 centímetros cada una. Eso es más o menos un tamaño aproximado que les doy. Se va a gastar menos, pero yo prefiero que sobre y no que falte. Entonces, se coge una de estas, se coge aquí, esta argollita de acá del pectoral, tiene un huequito. ¿Sí? Tiene un huequito cada una. Entonces, yo meto la guaya en ese huequito y voy a hacer, perdón, pongo esto aquí para que se vea mejor. Voy a hacer lo siguiente, que el collar, que la guaya quede doble. Entonces, se une puntica con puntica. Y acá, para que quede bien sostenido, entonces voy a coger un escarlachín. Son pequeñitos. Ojo, con escarlachín, se mete en los dos hilitos de guaya. Espérate, hay que tener paciencia. Se pone aquí lo más pegado posible a la argollita. Se coge la pinza de punta plana y aquí se aplana. Ahora, listo, así vamos a hacer con los dos. Se coge la otra guaya, se mete en el huequito y se hace el mismo procedimiento. Para que quede doble y quede fuerte. Me gusta la guaya porque eso es un collar que va a quedar un poco pesado por las piedras. El dije y el pectoral casi no pesan, entonces no hay problema, es más que todas las piedras. Y es imposible que la guaya se rompa. A menos que con un cortafrío la cortes. Pero el resto jamás tiene por qué romperse. De pronto se quiebra, pero no se rompe. Listo, se hace la misma. Entonces va a quedar algo así. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el collar. Cogemos un balín de los grandecitos. Un balín. Ponemos el balín. Metemos en las dos. Y vamos a empezar a formar nuestro collar. Cogemos, le ponemos siete jades de un lado. Y del otro lado vamos a repetir el mismo procedimiento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Entonces aquí para cerrar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, el pedacito que decía que sobraba, pero pues es mejor que sobre porque después toca volver a hacer el collar, volver a hacer desde el principio y pues no. Entonces se mete primero el tapa nudo. En las dos guayas se pone dos escarlachines. ¿Por qué dos? Porque si uno no queda bien cerrado, el otro queda bien cerrado y pues no se va a desbaratar el collar. Pues a mí me gusta, a mí personalmente me gusta poner dos. Entonces hasta el fondo se coge la pinza. Se coge la pinza. Un momento a ver. Y el escarlachín se cierra. Entonces esto queda cerrado el collar y pues no se va a salir ninguna piedra. Pero por si acaso yo pongo el segundo, por si acaso. Es mejor, para que quede bien cerradito. Entonces se hace lo mismo. Se cierra. Entonces se corta el excedente. Se corta el excedente de la guaya y con la pinza plana se cierra. O sea, eso queda abierto con los escarlachines. ¿Sí? Entonces se cierra. Le quede así cerradito. Aquí se van a hacer las argollitas con la pinza punta redonda. Entonces se coge desde la puntica, se da la vueltica y listo. Queda algo así para poder poner la argollita, para poner el dije. Bueno, seguimos el mismo procedimiento con el otro lado. Entonces un balín, un balín grandecito, medianito, perdón. Y se van metiendo las piedritas. Entonces va una, dos, y lo que tiene son siete de lado y lado. Este collar se puede hacer del largo que quieran. Este va a ser un largo más o menos como de unos 50 centímetros más o menos. Que es que quede al alto del pecho. Pero se puede hacer de 70 o algo así, así que cuelguen y quede bien bonito. O algo que, bueno, eso sí va en el gusto de cada persona. Entonces lo mismo, para cerrarlo, metemos el tapa nudo. Los dos escalachines. Entonces acá va el primero. Esto es de mucha paciencia porque a veces no se ve el huequito ahí. Pero pues, se logra. Entonces se cierra. Ya quedó bien. Mira, si ves, eso es lo que pasa, por eso es que pongo dos. Pero bueno, como no cerré bien, entonces otra vez lo pongo bien abajo. Lo vuelvo a cerrar bien, bien duro. Hay que presionarlo. Ahora sí quedó bien. Y pongamos el otro. Entonces se mete acá. Se aprieta duro. Y listo. Cortamos el excedente de guaya. Cerramos el tapa nudo. Y le hacemos otra vez la argollita. Para poner el broche. Esto queda más o menos así. Queda nuestro maxi collar. Para que quede un poquito más larguito y no quede eso como tan rígido. Porque si no queda muy pequeño el cuello. Entonces yo le voy a meter un pedacito de cadena de lado y lado. Entonces esto lo hacemos con... Cogemos dos argollitas. Dos argollas de estas medianas. Entonces abrimos. Abrimos. Tenemos la puntita de la cadena. Algo así. Se mete aquí en la argollita que hicimos del tapa nudo. Se cierra. Que quede perfectamente cerrado. Para que no se vea a caer. Y listo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Entonces abrimos la argolla. Metemos la cadena. Estas cadenitas son de cuatro... De cinco eslaboncitos. Eso sí, ya dije otra vez. Ya digo otra vez. Eso depende del largo que la persona quiera el collar. Entonces listo. Aquí es como para darle un poquito larguito el collar. Entonces vamos a poner el broche. Entonces lo mismo. Abrimos una... Una... Argollita. Me cogí mal. Tenemos una argollita. Metemos el brochecito. Queda así. El brochecito. Y el brochecito se queda metido en la cadena. En el último eslaboncito de la cadena. Lo cerramos con la otra pinza. Que quede perfectamente. Siempre, por favor, quedan. Y cierran una argolla. Tiene que quedar perfectamente cerrado. Si no, se les desbarata el collar. Entonces... Hacemos aquí. Es que no la encuentro ya. No la encontraba la aberturita. Entonces otra vez. Se abre la argollita. Se mete en el último eslabón de la cadena. Entonces se vuelve a cerrar. Así con cuidado. Lo que pasa es que a veces molesta un poquito. Pero bueno. Que quede bien, bien cerrada. Entonces aquí queda nuestro maxi collar. Una cosa hermosa. Lindo. Enjade. Y pues vamos a hacer nuestros aretes. Los aretes se hacen con dos piedritas de las mismas de jade. Se puede escoger como el color así oscurito. Porque todas vienen de colores diferentes. Y es como difícil estar escogiendo los colores. Pero pues más o menos así que se parezcan. Como para que queden iguales. Entonces se coge un alfiler de punta plana. Un alfiler de punta plana. A los dos vamos a hacerlo. Vamos a hacerle lo mismo. Se corta el excedente de cadena. Eh, perdón. De alfiler. Se le hace la vueltica. Se endereza con el, con la pinza de punta, de punta plana. Y se hace lo mismo con el otro. Entonces se le hace la vueltica. Así. Entonces va a ponerle los ganchitos. Sí, va a ponerle los ganchitos. Si quieren pueden quedar así los aretes. Con el ganchito y todo normalito. Así. O se le puede agregar, no sé, por decir algo. Se le puede agregar una, unas pepitas así. Unos barincitos dorados. Y se alarga. Pero entonces se hace el mismo procedimiento. Se coge la aguja. Se le hace la vueltica. Se le mete aquí en la aberturita. Y es lo mismo. Pero entonces en este caso yo lo voy a hacer cortico. Entonces se abre. Ah, bueno. Aquí mejor así. Se abre aquí el arito. Se mete el ganchito pescador. Se mete el jade. Y queda un arete pequeñito. Yo hice los aretes pequeñitos porque esto es un collar muy grande. Entonces pues aquí lo que se lleva las miradas y todo es el collar. Más no los aretes. Entonces pues es mejor hacer algo más sobre. Entonces por eso. Pero eso sí va, como vuelvo y lo repito. Como quiera, cada quien como quiera hace su accesorio. Yo les estoy dando esta idea. Pero sí les doy un tip. Collar grande y arete pequeño. No todo grande porque pues no sé, no estaría como muy adornado. Bueno, este es nuestro maxi collar. Un collar muy, muy hermoso. Los cerrajes son en bronce con baño en oro. Las piedras son jade. Si les gustó este collar, me pueden buscar en Instagram como Blanca Abuchar. En Facebook como Blanca Abuchar Accesorios. Y mi correo electrónico es blancaabuchar.gmail.com Espero que les haya gustado. Y bueno, hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Chao.